Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Bueno, ahora sí, tomamos contacto con Virginia Gawel. Vamos, mejor dicho, ella va a hacer el abordaje sobre un tema que ha sido propuesto por Zoraida desde Los Ángeles, California, y es el poder del chisme. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá, bajo la lluvia. Sí, acá estuvimos bajo las goteras, pero ya lo solucionamos. Genial. Bueno, gracias por quienes están mandando temas. Hay temas que caen como justo en el momento, y este me pareció justo para el momento. Para el momento que yo estoy viendo cosas, porque no paro de... Una vez que uno encamina la mirada a tratar de comprender la vida, lo que hay es tratar de comprenderla, no es que se pone en suspenso los días feriados. Y se vuelve mucho más entretenida también, más interesante, sorprendente. Así que, bueno... Perdón. El poder del chisme. Es tan importante este tema en la vida cotidiana, Rosita, que yo te diría que hay, por la razón que voy a explicar, que es el chisme, es una de las razones que más dolor pueden producir en la vida de una persona, de una familia y de una nación. Y como resulta que el mundo está hecho de naciones, por lo menos geográficamente, del mundo. O sea que el chisme tiene un poder. Entonces lo que quisiera es, si puedo en este rato, contar para el que tenga ganas de trabajar sobre sí, porque de eso se trata, no venimos ya hechos de fábrica. Nos vamos haciendo. La primera parte de la vida, de casi todo es responsable el mundo adulto. Ahí ya es poco lo que nos podemos nosotros formar a nosotros mismos. No imposible, ¿eh? Pero ya después resulta que el responsable de con qué vamos haciendo nuestra mente somos nosotros. Y el tema del chisme, se puede poner a jugar a favor. Así que me gustaría derivar en eso. ¿Cómo poner a jugar el mecanismo del chisme a favor? Bien. Para poder explicarme con una metáfora, Rosita, sería, si el chisme fuera un molino que muele, o sea, no solo que gira, sino que muele como los molinos antiguos de Holanda, bueno, uno puede poner ahí a moler veneno para distribuirlo como guerra química en un tanque de agua de una población y matar a unos cuantos de golpe. Esto que acabo de decir es lo más inocente en relación a lo que realmente se hace en la guerra. Pero podría ser, y se debe haber hecho esto, intoxicar los tanques de agua de una ciudad. O uno con el mismo molino. Los abuelos, o el futuro limpiado del molino, pueden moler trigo, pueden moler cebada, pueden moler el antídoto del veneno. O sea que el molino, lo único que sabe es, yo muelo, tengo engranajes, muelo. Yo sirvo para moler. ¿Qué me ponen para moler? Va a depender de otro que no soy yo. Pero yo lo que sé saber como molino es moler. Bueno, hay una parte del cerebro que es el molino. Así que me gustaría contar cómo funciona, cómo nos joroba la vida como individuos, familias, parejas y comunidad. Y cómo ponerlo a jugar a favor. Ese es el plan. ¿Qué te parece, Rosita? Me parece bien, me parece muy bien porque aparte es un tema que es tan viejo como la humanidad y sin embargo no hemos logrado combatir la parte nociva, digamos, del chisme. No, no, cobra nuevas formas. Cobra nuevas formas. Ayer, mientras estaba esperando que se calentara la cena en mi cocina vieja común de gas, nunca me gustaron las microondas pero no me gustan, simplemente me parecen ajenas a la naturaleza e innecesarias. Pero me había mandado alguien un mensaje, no recuerdo quién, diciendo que Japón prohibió la venta de hornos de microondas y que obligaba a todas las familias por su alta peligrosidad comparada con Chernobyl a que tenían que dejarlas en un depósito del Estado que el Estado se iba a deshacer de todo eso por su alta peligrosidad. Bueno, aunque yo no use microondas lo distribuiría por cuidado de mis queridos. Y mis queridos puede ser toda una comunidad. O sea que una parte del chisme es eso, para cuidar a los otros voy a avisar de este peligro. Pero recién te decía cobra nuevas formas. ¿Por qué? Porque eso lo busqué en Internet que es lo que hay que hacer por favor a todos nuestros escuchantes. Cuando les mandan algo chequen en Internet. Pongan verdadero o falso o va a saltar solo. Es falso. Es falso. Se llaman fake news. News. Son noticias falsas. ¿Quién lo hace? A veces alguien para perjudicar a otra empresa y a veces Rosita es como los chicos más inocentes que tocan el timbre y salen corriendo. Sí. Bueno, en este caso hay gente que o es muy perversa o todavía no desarrolló madurez porque de pronto hay se buscan órgano para tal corazón para tal niño o se busca tal niño perdido. Se ponen las fotos del niño y por favor orar por la que se encuentre y qué sé yo cuánta cosa y uno ve no hay fecha se perdió en qué país en qué ciudad cuándo y a quién hay que llamar porque si uno pone el teléfono nuestro si perdemos al perro yo me imagino si ponemos que se nos ha perdido un hijo o un nieto o algo le pondríamos una vía de contacto entonces antes de reenviar sospechar que atrás puede haber o alguien malicioso o alguien que le gusta perder el tiempo cómo es el juego para los chicos que vuelva alguien nos va a mandar eso dos años después tres años después nos va a volver a llegar el que juega eso juega perversamente de esa manera cuál es nuestra responsabilidad son varias pero la primera es chequear que la información sea cierta primer responsabilidad si es de whatsapp si es de internet antes eran las cadenas de mail chequear en internet si es cierta o no hay sitios que se dedican a eso responsablemente lo mismo sucede por cualquier red social lo que yo replico es cierto es actual porque el chico a lo mejor estaba hay un teléfono y todo eso pero se perdió o necesitaba sangre en diciembre de 2012 el chico siguió dando vuelta y ya es papá qué sé yo entonces ser muy prudentes y esto que decís es más viejo que la rueda sin duda que sí cobra nuevas formas tenemos que estar atentos a esas nuevas formas y cómo funciona el chisme mira hay dos pedillitas básicas primero funciona del cerebro así yo me toco mi cabeza en este momento lo primero que en el primer lugar que repercute es como en esta encarnazón soy una humana tengo corteza cerebral como todos nuestros escuchantes como vos y todos los humanos tenemos esa cosa arrugadita que parece una nuez el resto de los mamíferos o tiene apenitas eso o no tienen depende del animal pero tienen cerebro claro tienen el cerebro que se llama de distintas maneras pero una de ellas es cerebro límbico y debajo de ese hay otro cerebro que tienen los reptiles es más primitivo todavía los seres humanos tenemos como si fuera capa tras capa en una rosa o en una col un repollo las tres capas del cerebro que funcionan interconectadas y a la vez queremos pensar a veces que nos regimos por la corteza cerebral pero no el animal humano es un animal es un mamífero primero que otra cosa la corteza cerebral se desarrolló muchos milenios después entonces cuando hay un chiste un meme que dice todos son valientes hasta que la cucaracha vuela ¿viste que el tipo de cucaracha que vuela? hay todo el mundo en una mesa que han no sé escalado el Everest o no sé qué cosas han hecho valientes vuela la cucaracha y todo el mundo sale corriendo entonces el cerebro límbico reacciona antes de que podamos pensar por suerte nos ha pasado a todos de barajar algo en el aire antes de que se rompiera contra el piso por ejemplo un bebé de poder correr lo justo que pasa un automóvil si tuviera que ir la corteza cerebral no haríamos a tiempo entonces el cerebro límbico es donde nace el chisme es el cerebro que compartimos con el resto de los mamíferos y por qué nace allí fíjate hay como dos perillas te decía hay una perilla del cerebro límbico donde funciona el chisme el chisme que es un mecanismo por el cual la persona siente el impulso de hacer correr la voz voy a hacer correr la voz pero hay dos perillitas de por qué voy a hacer correr la voz una es para cuidar las dos son antiguas como el mundo una es para cuidar la segunda es para tener algo de que charlar para tener de que hablar ¿viste que es la de la esquina? parece que no sé qué eso o así nos inventamos pestes por ejemplo que nunca acontecieron catástrofes que van a venir y después no vienen profecías pero lo más común es el chisme dentro del barrio de la población de uno de una familia entonces el chisme en el segundo paso que es para conversar con el otro tiene con frecuencia algo de morbo una morbosidad que todos sentimos ¿eh? es ser humano el punto es si vamos a a ponerlo en acción la primera parte que es cuidar mira que están asaltando de tal manera vestidos de no sé qué de policía no te muestran credencial entran a tu casa pon un censo que no existe eso eso es cuidarnos igual hay que chequear información los antiguos nuestros antepasados antepasados los más más antiguos los homínidos y los que todavía pueden ya detectarse en nuestro árbol familiar no tenían whatsapp el whatsapp era el chisme entonces por ejemplo un día se corrió la voz de que en América había espacio para los inmigrantes y más allá de las comunicaciones oficiales la gente iba haciendo pasar la voz que llegaba hasta los pueblos sandreados de Europa ese chisme hizo que mi padre y mi abuela materna vinieran nueve años después que mi abuelo a Polonia primero vino mi abuelo trabajó nueve años para comprar el pasaje para ellos dos y ellos dos o sea mi padre conoció a su padre a los nueve años ¿cuál era el chisme? vos seguro que lo has escuchado y creo que todo argentino no sé en otros países en América el dinero se saca con pala entonces vinieron a hacer la América se decía o sea que iban a ser recontraprósperos e iban a mandar ayuda e iban a traer al resto de la familia etcétera etcétera promesas que la mayoría nunca pudo cumplir entonces el chisme es muy viejo y da esperanza cuando funciona bien da esperanza es bueno yo me quemé los pies el otro día entonces ya un primo me mandó que con el aloe vera etcétera etcétera o sea los chismes de trucos de cocina si te tenés frío en el pecho y mucha tos hace tal cosa eso también es moler buena semilla con el mismo lugarcito del sistema límbico el cerebro que está hecho para transmitir información a una mamá asustada por la primer diarrea del niño otra mamá le dice no, no te preocupes eso es tal cosa dale tal cosa mientras viene el médico podés darle esto no te asustes entonces el chisme ha hecho que sepamos que a alguien se le murió un ser querido y vayamos a su casa a consolarlo o sea el chisme cumple una función social el problema es cuando en vez de ser un rumor que sería la palabra elegante un rumor el rumor ¿sabés qué es Rosita? es el ruido del agua antes de venir una cascada o una luz se siente el rumor rum 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 eso es el rumor entonces cuando el rumor informa de algo valioso podemos tomar una acción y si no el chisme y ser chismoso es una desgracia es una desgracia para uno es una desgracia para lo que está alrededor y es una desgracia para la comunidad porque sería el rumor usado por el placer de abrir la boca te diría es como que es un modo de contactar pero ese modo de contactar lo que va haciendo es que todo el mundo esté confuso respecto de los hechos que cuando algo grave pasa nadie lo crea como el cuento de Pedro y el Lobo y también que cuando que cuando ese rumor el chisme está diciendo algo falso puede estar lastimando a una familia la reputación de toda una vida de una persona sin chequear sin chequear sin medir dónde se lo dice a quién se lo dice lo sé es cierto o sea que ante el chisme casi siempre lo primero que hay que hacer es cerrar la boca y esperar esperar salvo que como el sábado aquí en Opendoor se quemaba el bosque y bueno yo salí como una desquiciada pero estaba muy cuerda gritando se quema se quema agua ayuda y los bomberos tardaron 50 minutos en apagar en venir a apagar el incendio de un bosque de 200 hectáreas así todo hubo gente que salió y después vi gente que no salió a nada sino cuando todo terminó a con los brazos cruzados a mirar el espectáculo eso es el morbo eso es morboso ver cuánto se quemaron cuánto se quemó si viste y yo etcétera pero yo estaba durmiendo la siesta o sea se te iba a quemar la casa no iba a tener donde dormir la siesta o sea que hay un mecanismo de propagación o propalación de información se usa para bien se usa para mal como el periodismo se usa para bien se usa para mal y el punto salvo una emergencia es constatar y ver cuidado antes de abrir la boca chequear 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 Rosita ¿me ayudas? si hay un punto en el cual una persona tiene la idea no precisamente de utilizar un comentario o un chisme con malas intenciones sino todo lo contrario ¿qué pasa cuando uno cree que no debe abrir la boca a pesar de que sientas que alguien no sé muy querido está involucrado en un tema me parece súper interesante tu pregunta o sea que sí sería lo contrario creo que hasta es probable supongamos uno ve que no sé a mi hermana que no tengo su marido le está siendo infiel y yo lo veo con mis propios ojos lo sé lo constato lo vi y lo que temo es que mi hermano no me crea que no me hable más es más es posible que eso suceda claro cuando se corren esos riesgos está siendo perjudicada cuando recibe la información muchas veces se vuelve contra como sucede en el caso de la violencia de género hay un sistema de negación muy alto entonces ahí sería lo contrario del chisme hay una evaluación y hay una información que uno tiene para dar hay que ser cuidadoso en cómo se procesa hay veces en que hay que pedir ayuda hay veces en que hay que hablarlo por ejemplo entre hermanos en personas que esto no salga realmente de acá esto es un asunto de familia entonces sentarnos entre tres a hablarle mira vimos esto pero además vemos en lo cotidiano esto esto o lo otro entonces uno ve es un clásico y todos lo sabemos por ejemplo la mujer que está siempre golpeada siempre me choqué con algo siempre o sea que bueno hace falta ahí hace falta abrir la boca así que ahí tendría el molino la función saludable el molino tendría una función saludable de advertir de determinada persona el molino es lo que ha salvado a chicos que se han salvado solamente gracias al poder del chisme se han salvado de alguien abusador y a la ley le ha importado nada a veces a la iglesia le ha importado nada o sea que no se confiese con el fulano entonces lo sabe todo un pueblo pero como además se ve que la ley es laxa y la ley de por allá divina también es laxísima entonces bueno lo que se hace es cambiarlo de ciudad para que en la ciudad donde no cesar ese chisme el chico vaya a confesarse tranquilamente con el padre fulano hasta que se repite así por 20 30 años o sea que hay veces en que un chisme es lo único que puede salvar a una comunidad que media aquí el discernimiento y el discernimiento es como la piedra angular de la sabiduría por eso no es tan fácil y la sabiduría por supuesto no es universidad la sabiduría es detenerse a discernir como un cernidor sabemos decir ¿viste? pero me gustaría si querés después de la pausa ir hacia esto que estamos ya avanzando con tu pregunta ¿cómo sería que el molino gire a favor de? y te diría que es súper oportuno en ese punto también la pregunta ahí me voy entonces te espero no, no dos minutos no, no por ahora no estamos tratando de elaborar ah, perfecto yo también te espero volvemos a tomar contacto con Virginia Gawel hablando sobre el poder del chisme y de acuerdo a la naturaleza también y a la intención que va ¿no es cierto? que conlleva el chisme Virginia te escuchamos sí me causó gracia porque quería un concepto me puse a googlear y encontré un artículo mío y digo ay qué suerte lo encontré pero era mío así que eso no pude ir más allá de lo que yo misma dije en verdad a veces no hay intención hay personas que son inocentemente chismosas o sea la intención límbica la intención animal es proteger al otro o sea que no es consciente la persona o sea que alguien dice por ejemplo alguien dice escuché que no dice escuché que sabías que en el barrio hay un loco que está quemando gatos ya quemó como 10 por ejemplo después uno se remite a los yo me puse no era un gato pobrecito lo di como ejemplo me parece de lo más atroz pero no es menos atroz es otro chisme similar que empezó a circular por mi zona entonces me ocupé de hacer esto que recomiendo porque realmente si no uno empieza a vivir asustado por chismes que no son la realidad esto en realidad imaginemos que fuera distinto que no fuera tan cruento quema los portones de la casa entonces cuidado con el loco y empieza a ver el loco de los portones si una familia casi muere si etc etc al principio eran dos que en realidad fueron dos lo que sea que el hecho que pasó fueron dos ocasiones en el pueblo separadas por varios meses en un mismo año no 10 como me contó la persona que me la contó que seguramente recibió que eran 10 alguien cambió el número de 2 a 3 de 3 a 10 y el próximo si el chisme sigue son como 50 ya y ya aparecen hasta nombres y apellidos es increíble la bola de nieve que se va generando ¿no? ¿cuál es el problema? el chisme confunde el chisme genera confusión y genera miedo y genera una situación de hostilidad el chisme de por ejemplo he visto familias tan lastimadas familias que no se hablan por chisme alguien dijo algo que el otro dijo y tengo que decirlo también evaluando tratando de hacer discernimiento hay familias muy lastimadas Rosita por chismes el chisme se genera en alguien cuando no hay hecho alguno el chisme lo genera alguien por alguna intención hay chismes que lo han generado pseudo sanadores curadores curanderos lo que sea mánticos magos y demás tu cuñada hay una mujer alta rubia etc esa mujer te ha hecho un daño porque te envidia y ya está si es fulana todos tenemos una mujer baja otra rubia otra gorda todos tenemos una pelirroja que se yo o un varón así o asá o tu propia madre ha hecho etc entonces hay familias que se dejan de hablar de por vida porque porque a la persona que corre a rodar el chisme lo que le conviene es que esa persona se defienda de toda la magia y entonces ahora cautiva un cliente que dice no sabes lo buena que es desde que yo fui a mi nunca más se me acalambró la pierna izquierda por ejemplo y ahí empieza no digo que no existan los curanderos de verdad los curadores los sanadores hay uno en millones uno en millones lo que hay es una fábrica de gente que se vende y hay que darse cuenta porque es muy claro el discernimiento pero el chisme hay veces en que se genera así y de ahí se pasa generación tras generación estuve hace poco en contacto con una familia en donde esto es lo que sucedió padres que murieron porque hijos no le hablaron por un chisme generado por un comerciante de estas cosas entonces bueno ya pasó ya pasaron 20 años ya se murió uno de los padres quien recupera todo ese dolor todo ese tiempo perdido para padres para hijos el otro mal del chisme Rosita y ahora voy enseguida a la molienda saludable es que hay una cosa que se pierde en el chisme es la vida o sea si alguien nos dijera mira al nacer el hijo de uno va a vivir 80 años pero va a haber un mal que le va a tomar por lo menos 37 años de su vida lamentablemente va a ser así y uno no sabe qué es pero sería el chisme es como si hubiera muerto la persona ¿por qué? porque perdió horas y horas no sólo hablando de chismes sino informándose de información que no sirve para nada y desde acá voy a saltar a lo que propones con la pregunta leí hace poco un sabio hindú un sabio de la física que estaba impactado de cómo en occidente las personas conocen vida y obra de los actores y cantantes de la gente popular en la TV y no tienen ni idea de los científicos de su población de quienes han hecho las cosas que usan quién inventó el semáforo por decirte o la vacuna o lo que fuere no conocen que hay una persona ilustre cómo fue su vida entonces el chisme de estar viviendo y comprando revistas y entrando a los sitios lo que está llamando es lo más primitivo de nosotros entonces en vez de cultivar la corteza cerebral y aprender una carrera informarnos sobre cosas valiosas lo que hacemos es viendo y cuando uno entra a un sitio esos son llamadores dice la Luciana Salazar se peleó con no sé quién con Moria Kazan le dijo algo imposible de creer dice entonces uno cliquea qué le dijo y se han tuiteado y los programas hablan de eso y todo eso es empobrecimiento de una cultura de una familia y de un grupo de amigos de amigas que se reúnen para hablar si ya se murió o no se murió Sergio Dennis pero dicen que sí que le pusieron no sé qué o el actor del lugar o el accidente de la zona o lo que sea se habla del vecino eso es vida es muy importante para mí no siempre puedo Rosita pensar y si fuera hoy el último día qué tal usé el tiempo que me queda y seguro que uno no lo usaría para eso no lo usaría para eso para retuitear para repostear para ver el programa la verdad que no para leer a ver qué tal fue el bailando por no sé qué entonces ahí vamos a tu pregunta esta es la plataforma en distintas tradiciones de psicoespiritualidad la práctica es cuidar la palabra cuidar la palabra cuidar la palabra es por ejemplo diría tres cosas no reproducir rumores si no se ha chequeado si no es útil para nadie si no si quita tiempo vida todo lo que hemos visto la crítica la crítica al otro cuidar la palabra es así no más critico al otro un día podemos ir completo a eso es más hay gente que es más cuidadosa de la palabra afuera pero una vez que cierra la puerta de la casa vomita palabras arriba de las personas con las que convive che que gorda que está mira por qué te pones eso que te queda ridículo recontrapretado se te marcan todos los rollos diría que ya no tenés la edad cuando te conocí pero no te tirás al espejo sacate la barba te queda horrible pareces un viejo de mierda eso la señora que es amable haciendo su trabajo por ejemplo hay veces en que somos la peor versión de nosotros mismos de la puerta para dentro de casa la crítica la crítica lastima eso es cuidar la palabra cuidar la palabra es cuidar la verdad también cuidar la verdad y acá también entra el chisme cuidar la verdad pero vamos al punto ¿cómo hacemos para que el molino porque está instalado es todo si quieren después busquen cerebro límbico es súper interesante el animal que hay adentro de mí tengo un molino está hecho para reproducir rumores para hacer pasar la voz los antiguos lo usaron para avisarse donde había fruta fresca para recoger y las tribus nómades se movían porque alguien avisó alguien avisó que tal agua alguien de su tribu la tomó y cayó muerto o se enfermó no tomen de ese agua hay agua detrás de aquel largo árbol a la vuelta de la montaña esa es la función del rumor y acá pega un salto hoy en día Rosita la función del rumor podría ser una de las que salven a una especie en extinción que se llama humano la especie que hoy está en peligro de extinción de aquí al 2030 hoy es 14 de enero de 2020 para quien escuche más adelante para el 2030 no lo dice Nostradamus lo dice la ONU lo dicen los ambientalistas lo dicen los foros mundiales al respecto del ecosistema eso tenemos que saber tenemos que saber eso esa es información que hay que saber quiero información yo me pongo a investigar sobre ambientalismo entonces mi chisme es te puedo decir algo fíjate cuando la otra vez vino una amiga muy querida fíjate que el agua de enjuagar se va perdiendo por eso yo tengo esta jarra azul yo enjuago arriba de la jarra con el agua limpia de la jarra salgo y riego plantas no es gran cosa pero es lo que puedo entonces ay vos sabés que yo empecé a hacer esto con la compostera y sabés que en tal lugar reciben las pilas usadas en Luján aviso en la casa del control remoto en San Martín y Humberto reciben las pilas usadas por ejemplo o hay una feria agrícola que reciben los envases de plástico entonces eso es valioso el chisme si usamos el molino para bien uno puede una sola persona cada una somos 7500 millones supongamos que fuéramos 500 millones mil millones 5000 millones de activistas todos nosotros diciendo que pasa con el plástico todos nosotros avisando denunciando a las leyes sobre pedofilia a los sistemas religiosos que amparan al pedófilo esto que pasó en Mendoza más de 100.000 personas diciendo el agua no se toca minería cielo abierto no que decían los medios que son los otros chismosos los medios muchos son veraces y otros están pagos no se puede revertir la ley una vez que fue etcétera la verdad la gente dijeron abajo la ley abajo la ley abajo la ley si cayeron los ares que no va a caer una ley entonces lo que hace falta es aprovechar las redes las chicas no me acuerdo el país unas nenas de 11 años hace ya varios cuando empezó a ver facebook que se organizaron entre sí y dijeron tal día nos juntamos en tal lugar a protestar para que no nos casen porque las familias casaban a las nenas de 11 con hombres de 40 50 años por tradición porque las tradiciones son intocables no, no son intocables hay tradiciones brutales que hay que tocar entonces ¿qué fue? el molino sano el molino sano en lo personal Rosita creo que todos nosotros todos debemos por obligación moral de decir mi especie está en peligro de extinción mis seres queridos más jóvenes sobrinos nietos lo que sea o nada no van a tener planeta no hay que salvar al planeta el planeta se va a salvar sin nosotros muchas especies se van a perder pero estamos en el Titanic y el Titanic se está hundiendo entonces creo que todavía lo que se dice es que estamos con posibilidades de usar y diría yo el mecanismo del chisme ¿cómo se usa el chisme? se hace un post se hace se replica una noticia en las redes sociales por ejemplo usamos la compulsión a compartir información para decir hoy mira pensemos ahora por ejemplo en nuestro juguete preferido de cuando teníamos cinco años en mi caso los camiones Duravit de mi hermano y yo como me gustaban esos camiones más que las muñecas todavía existen tirados en algún lugar porque tardan 500 millones de años perdón 500 mil años da igual en degradarse y todavía no se sabe si llegan a degradarse entonces eso esa información que nos va haciendo decir a ver necesito tanto plástico etcétera el mecanismo de chisme está haciendo que la gente use cada vez menos pirotecnia el mecanismo de chisme hizo que se prohibieran las carreras de galgos hizo que se cierren cada vez más zoológicos el mecanismo de chisme va haciendo redescubrir la agricultura orgánica va haciendo que la gente denuncie denuncie si están fumigando las vías con glifosato como ocurre en estación Domingo Cabred de mi pueblo viste que están poniendo glifosato viste que están poniendo glifosato y ahí se corre la voz entonces ¿qué se pasa? y alguien dice yo voy a juntar firmas bueno somos cinco juntando firmas llevémosla a municipio se organiza una población en base al mismo mecanismo o molemos caca seca o molemos oro Rosita el punto está en que tiene que haber un discernimiento cerrar la boca si lo constatamos dejar de regodear ser el chisme y hace falta que cada uno de nosotros sea un activista porque el Titanic se hunde y diría por último esto en una nave está lo que se llama tripulación y pasajeros tripulación es el comisario de abordo o el capitán del barco y todos los que hacen que la cosa funcione el cocinero del barco bueno en este barco no hay más tiempo para pasajeros los únicos pasajeros son los muy mayores los que no tienen los que están impedidos sea por niños o por impedimentos de cualquier índole discapacidades marcadas etcétera el resto todos tenemos que ser tripulación si todos nosotros nos pasamos maneras de reeducarnos emocionalmente algo valioso que escuchamos y esto está pasando ya en las redes en el whatsapp yo recibo cosas valiosísimas también el molino es el mismo podemos generar una cultura de la gentileza y la conciencia o podemos generar una desgracia personal familiar y colectiva ya más grande entonces este es el poder del chisme el chisme puede envenenar o puede curar si a alguien le interesa ya dejo el micrófono si a alguien le interesa algo más larguito sobre este tema va a estar subido más tarde una conferencia que di la puede encontrar por facebook y por instagram pero prontito va a estar en youtube los que no usen redes el viernes pasado no me acuerdo como se llama bueno es una conferencia sobre ah el planeta arde que puedo hacer yo se llama y ahí los que tengan les resuene esto busquenla no porque la di yo sino porque ahí reuní información de mucha gente que sabe mucho más que yo entonces como uno se puede volver un activista y es el mismo molino Rosita solo cruzado con conciencia me ayudas a darle forma al cierre por favor si como estaba pensando en el chisme visto desde el lado como decíamos antes desde el principio no de la intencionalidad o sea si si tu tenés buena o mala intención y el poder de discernir a donde cual es el destino del chisme no totalmente constatar porque yo puedo tener la buena intención de cuidar pero estoy difundiendo falsa información o sea el malicioso el que tuvo la mala intención está detrás de eso hay una los que tengan más ganas hay un apasionante documental a mi no me apasionan los documentales pero este es apasionante que se llama el siglo del individualismo y es un sobrino de Freud que se vino a América Bernet se llamó y como empezó a usar el chisme y el mecanismo del chisme para que se difundiera que la gaseosa que todo el mundo quería tomar era buenísima te destornilla un tornillo viejo y te repara el cerebro y es mucho mejor que otro y la fórmula es secreta o que las mujeres fumemos yo nunca fumé pero si consiguió un nuevo público a través del chisme si fumas esto todo el mundo se va a dar cuenta de que las mujeres decidimos por nosotras mismas igual que los varones y somos independientes eso es lo que hizo creer a un pequeño grupo de mujeres que logró que todas las mujeres que querían ser independientes empezaran a fumar es el autor Bernet de miles de casos millones de casos de cáncer de pulmón de senos y de útero y todos los demás de piel porque el cigarrillo produce todo eso gracias Bernet no sé en qué quinto infierno te estará quemando y empezó por el chisme o sea los medios también generan noticias falsas noticias exageradas y noticias que omitidas omitidas así que hay que ser muy prudente qué es lo que uno transmite y y propongo eso qué pasa si uno a la mañana dice yo voy a dedicar el tiempo que destino a esto voy a ver si aunque sea transmito me adhiero a algún lugar de ambientalismo a la red solidaria de Argentina a un vecino que precisa una silla de ruedas con ese mismo mecanismo uno puede salvar al Titanic ese es el poder del chisme querida Rosita podemos salvar al Titanic pero para eso hace falta que nuestra intención sea pura nuestra motivación sea pura sea sana y la fuente sea confiable que sería lo segundo lo que bien señalas que tiene que haber buena intención y fuente confiable realmente confiable y ahí sobra para pasarnos información de qué alimentación es buena y cuál no por qué la ganadería realmente es responsable de los incendios en todo el mundo es altamente responsable la agro ganadería etcétera eso lo dicen los vegetarianos están todos locos bueno ponete a investigar yo me pongo a investigar y digo quién lo dice ah caramba no lo dicen un montón de instituciones y científicos que explican por qué entonces bueno ya no hablo por boca de jarro se dice diría por último esa expresión hablar por boca de jarro es como un vómito de la información no vuelca el jarro y cae el agua hace falta retenerla informarse averiguar ¿sabés si es cierto esto? ¿te podés fijar si es cierto esto? así que bueno eso Rosita querida bien un aporte interesante ¿no? para aquellas personas que por ahí no sabemos qué hacer con un comentario o sea ya no con la mala intención sino con la buena intención y totalmente ¿cómo utilizamos ese mecanismo para hacer llegar algo que nosotros creemos que es justo? totalmente mira justamente en esta semana me llegó información que yo creo errónea respecto de una persona relevante cuya remoción le convendría a muchas personas eso a veces sucede entonces empecé a mandar mensajes ¿qué sabes de tal persona? es un cargo público ¿qué sabes de tal persona? a personas en las que yo confío y empecé a recibir información así unipersonalmente mira yo desde mí yo sé esto esto y esto entonces en función de todo eso que recabé me hice mi propia idea o sea son mis propias impresiones que pueden ser engañosas más impresiones de otras personas más hechos puntuales y mi deducción es que hay un montón de gente que yo preferiría no tener cerca que son las que están haciendo correr el chisme de que esa persona habría que removerla porque removido a rey muerto o rey puesto conviene a un montón de otras personas que se haga correr ese chisme todos somos usados para que un chisme se haga correr para que alguien venda para que alguien tenga su programita de televisión y la verdad es que yo no quiero que usen mi cerebro es mío me lo hizo mi mamá y mi papá me lo hicieron y después lo fui fabricando yo con todo lo que comí así que desperdiciarlo para darle el gusto a los medios y a los vecinos que tienen malas intenciones no cuidar la palabra es el subtítulo de hoy cuesta un huevo cuesta un montón cuesta un ovario como decimos acá por eso es un ejercicio es una práctica monacal pero podemos hacerla y podemos volcar el molino a moler algo que sea para bien de todos gracias Rosita gracias siempre por este tiempo largo gracias a todos los que nos escuchan y pueden mandar pedido de tema a ¿te acordás del teléfono? sí por supuesto acá Andreita es la encargada de pasar el teléfono sí lo pueden hacer al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 perfectísimo van a encontrar todas las anteriores columnas que son como 400 creo ya en YouTube y en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires van a encontrar más material gratuito y para los que estén escuchando esto más o menos en tiempo el 24 Rosita de enero de 2020 por única vez en el año damos un lo veo relacionado un curso de cuatro semanas es un programa de comunicar emociones es una educación emocional comunicar que nos duele comunicar que amamos comunicar esto información difícil cómo dar malas noticias es una educación que se está dando a médicos y veterinarios comunicar emociones es un arte y bueno todos los años en enero brindamos un curso que es corto es un mes con prácticas concretas para quien tenga tenga ganas lo ponemos con un costo muy bajito porque creemos que puede ser valioso para cualquier persona de habla hispana en cualquier lugar del mundo así que bueno están invitados muchísimas gracias Virginia un abrazo inmenso te quiero que tengas una muy buena semana yo también gracias 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 Andreita Jessy Mario Luis Gawel que hace el sonido parezco Pedro Aznar cuando termina los recitales y Rosita Hernández locutora del ICER del otro lado haciendo el 50% de esta columna un abrazo enorme igualmente muchos cariños hasta el próximo martes Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hablando hoy sobre el poder del chisme un tema que ha sido propuesto por Zoraida de Los Ángeles California y básicamente cuidar la palabra no reproducir rumores